Estas son imágenes de julio de 1921. Perú cumplía 100 años de su independencia. 100 años desde que Don José de San Martín diera el grito de libertad. Era el gobierno del entonces presidente Augusto B.L. Guía y el Perú atravesaba por conflictos internos, problemas fronterizos y la crisis económica producida luego de la Guerra del Pacífico. Sin embargo, esto no impidió las celebraciones del Centenario de la Independencia. El gobierno había encontrado una manera de fomentar el desarrollo del país, integrarlo y mostrarlo como un país atractivo en lo comercial, político y cultural. Es así que dispone una serie de mejoras en infraestructura, especialmente en Lima, donde se concentrarían las distintas actividades programadas para recordar la independencia de la patria. El Centenario del Perú estaba a punto de comenzar. Las celebraciones fueron consideradas como las más fastuosas de todas, pues no solo se inauguraron una serie de monumentos y plazas que transformaron Lima, sino que se vivió un entusiasmo nunca antes visto en nuestra historia. Se recibió a 29 delegaciones de diversos países, entre ellos representantes de Argentina, Francia, Colombia y enviados del Papa y del Rey de España, quienes participaron en las celebraciones y banquetes oficiales. Los actos oficiales comenzaron el 27 de julio cuando se develó el monumento al libertador José de San Martín en la plaza que desde entonces lleva su nombre. Todos quedaron admirados y emocionados por singular belleza de aquella obra. Pero eso no fue todo. Perú recibió diversos regalos por el Centenario. Algunas colonias de residentes, con ayuda de sus gobiernos, tomaron la decisión de regalarle a la ciudad de Lima un presente que perednizase el Centenario y tradujese en la forma de un monumento que adornara la ciudad capital. Regalos como la Torre del Reloj, obsequiado por la colonia alemana, embellecieron el parque universitario. El donativo fue una muestra de agradecimientos a la hospitalidad que el Perú le había brindado a los innumerables alemanes que arribaron a nuestro país. Otro regalo fue la Fuente de la Monumental, obsequio de la colonia china en Perú, mandada a construir a Italia y que hoy aún se puede apreciar en el Parque de la Exposición. El Monumento de Manco Capac, de 13 metros de altura y situado en la plaza del mismo nombre, fue otra de las donaciones de la colonia japonesa. Además, Perú recibió otras esculturas de gala, como esta obsequiada por Bélgica en reconocimiento al espíritu laborioso del pueblo peruano. Los ofrecimientos de dichos monumentos fueron hechos en 1921, pero no todos los obsequios estuvieron listos para ese año. Algunos empezaron a construirse en esa fecha, pero como su ejecución demandaba tiempo, fueron entregados progresivamente hasta 1926 en una serie de ceremonias. El gobierno peruano no escatimó en gastos para atender a sus invitados. Organizó banquetes, cocteles, bailes, funciones de teatro, carreras de caballos, fuegos artificiales, desfiles militares, carros alegóricos, exposiciones industriales, donde se exhibían máquinas eléctricas, obras de arte y otros objetos elaborados artesanalmente. El mismo 28 de julio, un aviso publicado en el comercio, informaba que se ofrecerían vasos de cerveza gratis a los que asistan a la exposición industrial internacional ubicada en la Plaza San Martín. Mientras tanto, en los bares y cantinas chalacas, los militares argentinos y los marinos de diversas nacionalidades fraternizaron con nuestros compatriotas en tan importante fecha. Pasada la medianoche, llegado el centenario, el entusiasmo se hizo más palpable en el Palais Concert, el Estrasburgo, el Café Roma y diversos clubes sociales. Los jóvenes cantaban el himno nacional en las calles y las vivas al Perú se escucharon hasta las 5 de la madrugada. La noche del 28, la mayor parte de la ciudad quedó, por primera vez, iluminada. Entre los edificios, las luces destacaban el Palacio de Gobierno, la Cámara de Diputados, la Municipalidad, el Ministerio de Fomento y el Paseo Colón y la Plaza San Martín. Las veredas resultaban estrechas para el mar de gente que salió a celebrar. Como no podía ser de otro modo, la fiesta terminó con fuegos artificiales que recordaban a los peruanos sus 100 años de independencia, 100 años de libertad, 100 años para unirnos hacia una patria nueva. El Paseo Colón